Caro Ramírez, modelo y empresaria de origen colombiano, fue elegida como una de las mujeres más sexys de Instagram, lugar y mención que le dio la revista Playboy de México en su última edición. Un trabajo para nada fácil, incluso para los profesionales y expertos en estos temas, pero la mencionada revista se dio la ardua tarea para seleccionar las 50 féminas más sexys que tiene la red social Instagram. Una modelo rubia con las medidas perfectas, gracias a sus imágenes de Instagram que nos regala diariamente podemos conocer un poco más de la vida de esta bella mujer, sus pasiones, sus gustos, hasta sus rutinas de ejercicio, anunció Playboy en su fanpage oficial. A sus 27 años, Caro Ramírez ha alcanzado una gran distinción en las redes sociales, en especial de Instagram, y fue la revista para hombres Playboy quien la eligió por sus diversas cualidades que mantienen embelesados a sus miles de fans. Sin lugar a duda, Caro Ramírez posee un cuerpo de ensueño que es capaz de generar pasiones prohibidas y la envidia de cualquier mujer que busca tan importante reconocimiento en el ciberespacio.